Eres quien perdona mis maldades, eres quien saná mi corazón Eres quien me libra de toda opresión, tu amor y tu ternura me acompañan Eres quien perdona mis maldades, eres quien saná mi corazón Eres quien me libra de toda opresión, tu amor y tu ternura me acompañan Bendice alma mía al Señor, no te olvides de su gran favor Bendice alma mía al Señor, no te olvides de su gran favor Cuán inmenso es tu amor, cuán grande es tu amor Infinita tu misericordia es Cuán inmenso es tu amor, cuán grande es tu amor Como el cielo de la tierra, has alejado mis maldades, eres fiel Tú eres fiel En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias te damos Señor, porque en esta hora de la tarde nos permites sacar un tiempo Nos regalas la salud, la conciencia para dirigirnos a ti Desde esta capilla de nuestro palacio arzobispal Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos Sobre todo presente en la Eucaristía, en Jesucristo con nosotros Vamos a realizar esta coronilla de la misericordia Cuando estamos a puertas de iniciar la celebración del primer domingo de cuaresma Te pedimos Señor, que nos ayudes, que nos guíes, que ilumines nuestra vida Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día, resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos, en el perdón de los pecados En la resurrección de la carne y en la vida eterna Señor, cuando nos regalas este tiempo de cuaresma Que hemos iniciado el pasado miércoles de ceniza Nos invitas a vivir de manera particular la oración De manera particular la ofrenda De manera particular nuestras abstenciones, nuestros ayunos Te pedimos que en este tiempo nos permitas recibir el don de la conversión Y hacemos esta coronilla de la misericordia Encomendándote nuestra vida y nuestros seres queridos Padre eterno Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma Y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero de entrega a Dios y también de compartir con el hermano. Te pedimos, Señor, que esta práctica cuaresmal nos permita tener un poco dominio de nosotros mismos. Te pedimos, Señor, también por todos los que ayunan contra su voluntad, a causa de la enfermedad, a causa de la pobreza. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Tú nos invitas, Señor, a vivir este tiempo de cuaresma en la oración. Una oración sencilla, humilde, donde podamos hacer examen de conciencia y dialogar contigo como se hace con un padre, con un amigo. Ayúdanos, Señor, a crecer en el don de la oración, a estar unidos fielmente a ti, a hacer todo como fruto de nuestra oración y a llevar nuestras obras como ofrenda ante ti, Señor. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Nos invita, Señor, en este tiempo de cuaresma a compartir con los demás y que cuando lo hagamos, nuestra mano izquierda nos sepa lo que hizo nuestra mano derecha. Señor, tú nos invitas, Señor, a dar nuestra ofrenda, nuestra limosna, como el compartir que hacemos en esta comunión de hermanos que somos la iglesia. Que no le falte a nadie de nuestra familia, de nuestra comunidad, lo necesario para vivir. Gracias, Señor, porque tú multiplicas cuando una persona comparte con su familiar, con su vecino, con su conocido. Gracias porque el pan compartido sabe mejor. Gracias porque la soledad, cuando se interrumpe con la compañía de alguien, hace llevadera la vida. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, Señor. Avanzando en nuestra coronilla de la misericordia, comprendemos el don de tu amor y el don que nos ofreces de la conversión. Que este tiempo de cuaresma sea el ideal para mejorar como seres humanos y como católicos. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Gracias Señor, porque nos has permitido estos minutos para alabarte, bendecirte, contemplar tu gloria, tu amor, tu misericordia. Danos Señor la salud para que mañana todos estemos en la Santa Misa, en nuestra parroquia, una parroquia vecina. Que no nos falte Señor la Eucaristía, danos Señor el don de la conversión, que busquemos la confesión y podamos estar en gracia de Dios. Mañana con el primer domingo de cuaresma empezamos un camino que nos llevará a la muerte, a la crucifixión de Jesús. Pero que nos conduce Señor, al misterio de la Pascua, de la vida, de la resurrección. Permítenos vivir estos 40 días con humildad, sencillez y amor. Derrama sobre todos los que hacen esta coronilla de la misericordia, tu gracia, tu amor. Danos Señor salud en el cuerpo y el alma. Y danos un corazón misericordioso como el tuyo, como el de Jesucristo. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero estar cerca de ti y refugiarme bajo tus alas. Quiero estar cerca de ti y refugiarme bajo tus alas. Quiero estar cerca de ti y refugiarme bajo tus alas. Quiero estar cerca de ti y refugiarme bajo tus alas. Quiero estar cerca de ti y refugiarme bajo tus alas. Cerca de ti, amado mío, eres mi abrigo. Dios tu presencia me transforma. En mí, derrama tu gloria en mí. En mí, derrama tu gloria en mí. Jesús, mi Dios, mi Rey, mi todo.